Los que están orando, sigan orando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Creador de los cielos y la tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos hablando, todos hablando, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Todos cerrando, todos cerrando, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad Así en los cielos como en la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, todos orando, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Perdona mis pecados, mis ofensas Señor Límpiame, lávame, purificame cuerpo, alma del Espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Atiende Señor a nuestra oración Atiende nuestro ruego Señor Estamos orando aquí en tu casa oración Dios Santo Estamos orando a ti Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Dios que hace morir y hace vivir Que hiere y sana y no hay quien libre de tus manos Señor Dios justo y verdadero Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aquí estamos Señor en tu presencia para adorarte Aquí estamos Señor en la iglesia penetra cosecha Iglesia que tú revelaste Señor Para salvación de las almas Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y harás que su simiente brote mañana Pero la cosecha será arrebatada En el día de la angustia y el dolor desesperado Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Traiga las almas a tu casa oración Traiga las almas Señor Traiga las almas Dios mío Traiga los nuevos convertidos Señor Los que van a bautizarse Señor Ayúdanos Señor para que se esfuerce Aumenta la fe Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hoy día el lunes es el culto de doctrina En todas las iglesias Pentecostal a cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Enseñenos el camino por donde debemos de andar Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Enseñenos a caminar como sabios Dios mío y no como necios, aleluya, aleluya, aleluya guárdanos Señor de las horas de las tinieblas gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, oyente el programa de la voz de salvación también vamos a orar ore, usted está enfermo enferma, encomiende sus oraciones a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios el Señor Jesucristo dice pedir y se orará, buscar y hallar y llamar y se oirá gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios alabados el Señor, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios oyente del programa la voz de salvación vamos a orar sigue orando el que está orando orar es conversar con Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ora por todos los locales de la iglesia apende a gotar la cosecha sí señor aquí en este lugar y en todos los lugares está el Señor para el Santo realizando el culto de doctrina también las campañas Señor de los días miércoles los días viernes y domingos Señor campañas en ayudo mi Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos y por toda la congregación de la iglesia apende a gotar la cosecha oh todos los hermanos y hermanas aleluya, aleluya, aleluya oh laboradores, coloradoras diáconos y obreros y por todos Señor los míos, los pastores y levanta obreros Señor levanta obreros Dios mío la mieza es mucha pero los obreros son pocos aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios valeluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos aleluya, bendice el trabajo de los hermanos semana, Señor. Sus tierras, sánalas, Señor. Sánalas, Señor, sus sembríos. Aleluya, aleluya, aleluya. No permitas que el devorador haga daño, Señor, a los que vienen a tu cancelación. Iglesia, Pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libranos, Señor, de los falsos profetas. Libranos, Señor, de los obreros faldudentos. Aleluya, como dice tu palabra, Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como, aleluya, como corderos, pero podentos, son lobos, rapaces. Aleluya, que matan el alma, Señor, a los cristianos que quieren ser salvos. Libranos de los robos, Señor. Libranos del engaño, del pecado, Señor. Ten misericordia, ten piange. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro para el santo por Tumbes, por la región de Tumbes. Ahí está tu casa, oración, Iglesia, Pentecostal, la cosecha. Ahí está en Tumbes, Señor, Dios mío. Aleluya, saliendo, Señor, por la Panamericana hacia Aguas Verdes. Ahí se encuentra el local, Señor, donde se está predicando tu palabra. A dar a conocer, Señor, el tu Evangelio con señales similares. Oro por el dirigente, Señor, por su esposa, por sus familias. Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por todos los hermanos y hermanas en Tumbes, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Por cadena, revisión, oro, Señor, en los 10.90, la amplitud mulada en Tumbes. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ponga oyente, Señor, para la cadena, revisión, en todo lugar. Bendice la semisora, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro, Padre santo, por la región de Piura. Ahí en la región de Piura está, Señor, tu obra, tu casa, oración. Ahí en Piura, Señor, Dios me bendice a todos los hermanos de Piura, Señor. Y trae el conocimiento de la verdad a los que no te conocen, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra dice, Señor, nadie puede venir a mí. Si es que el Padre que me envió y lo trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por piedras, Señor Por cadena de la división En los 820 de la amplitud mulada Gracias, Señor Por estas emisoras Oro por todas las mayecas, Señor Por todos los locales de la iglesia Pendejo, está la cosecha en la mayecas Por todos los anexos, Señor Oro por Juan Juan y 457 Donde se realizan cultos diariamente Aleluya, aleluya, aleluya Y siga trayendo las almas, Señor Siga trayendo las almas, Señor Para que vean el conocimiento de la verdad Y sean salvos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria 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 a dios gloria a dios12 gloria 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 Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Glorificados ciertos nombres, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Bendice, bendice, Padre Santo Todos los locales de la iglesia Pendejo está la cosecha de esta región de Lambayeque Aleluya Oro por los locales en Olmos, Señor En Tongorrape, Jalencero de La Falla En El Milagro En Motupe, en Salas, Señor Oro por la iglesia Pendejo está la cosecha en Salas Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Poder en el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Extiende tu mano, Señor, de amor y de misericordia Y levanta el caído, Señor, levántalo, Señor Levántalo, Señor, Padre Santo, el que tú quieres salvar Traiga las almas, Señor, traiga las almas, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Que se han desviado del camino Y todavía tienen esperanza de salvación Tráigalos, Señor A tu casa, Dios, iglesia Pendejo está la cosecha Y ponga un espíritu, Señor De congregarse, Señor Tu palabra dice, Señor No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Aleluya, convéncelos, Señor Que el que persevera hasta el fin Este será salvo Muchos son los llamados, pocos los escogidos Y tu palabra Más los que perseveran hasta el fin Será salvo Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice, bendice para el Santo la obra en Cajamarca ten misericordia por la iglesia pendejo, estar con secha en Cajamarca, por todos los locales los anexos, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, oro por el dirigente Aníbal Aguirá, por su esposa, por sus hijos, manténlo, Señor, Padre Santo, con bien, guárdalo, Señor, de toda cosa de mal, protégelos del enemigo, mi Dios, en el nombre de Jesús, oro por todos los hermanos de Cajamarca, miembros, miembros, colaboradores, colaboradoras y diáconos, ahí en Cajamarca, Señor, y levanta, Señor, levanta, Señor, levanta, predicados, gloria a Dios, gloria, 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 Dios, oro por Caen, la revisión en los 800, la amplitud mola en Cajamarca, también en los 920, la amplitud mola en Cajamarca, también, Señor, los, aleluya, 1430, la amplitud mola en Cajamarca, en Caen, Señor, aleluya, 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 oro por Caen, por todos los lugares, Señor, por Chota, por Bama, marca, por actor número 8, por Ramos, escucho, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por Caen, la revisión en los 800, la amplitud mola en Cajamarca, aleluya, por Taka Bama, Señor, ahí en Taka Bama, estamos haciendo local para tu cancelación, hay misericordia, temblia, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 oro por todos los hombres, por los que están en inminencia, para que vengan el conocimiento y la verdad sean salvos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, Aclárala diva Allora a Dios Glá produkto Gl absolviar Glor adiós Allora a Dios Aleluya Gloralez Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios La gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya Aleluya Levanta al caído El Señor Siete veces caí El justo y Jehová Lo levanta Esa es tu palabra Glorraine El Anyone Glor procedural Aleluya Aleluya Siga traiendo las almas Siga traiendo las almas En el nombre el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya dice tu palabra Señor esforzado y entrar por la puerta estrecha porque ancha y espaciosa es el camino que lleva la perdición muchos son los que entran por ahí, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro por la ambayeque Señor, oro por la libertad también, ahí en la libertad hay muchos creyentes Señor que creen en tu iglesia apende a gustar la cosecha y en ti también Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando todos orando, la gozando y reprendo demonios reprendo espíritu humano, salgan salgan de este lugar la iglesia apende a gustar la cosecha y salga del hogar donde están orando salga donde están orando libera, libera, libera Señor Jesús libera este hogar Señor donde están orando Señor a través del programa la voz de salvación hay misericordia tempea libera, libera, libera Señor libera Señor si hay enfermos sánalo Señor envía sanidad, envía sanidad reprendo enfermedades reprendo demonios brujerías, chileas salgan demonios salgan demonios salga toda enfermedad desaparezca salga gritando demonios que cuentas gritando, gritando salga, gritando salga aleluya, aleluya aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando todos orando oro por la región de Anca Señor está en misericordia, ahí está la iglesia pendejo, está la cosecha en casma, Señor aleluya, aleluya bendice las emisoras de cadena de revisión en los 93.7 aleluya 97.3 aleluya, ahí estamos, Señor en casma y también en las 8.20 la amplitud mulada, 8.40 la amplitud mulada en casma, Señor está en misericordia, en el nombre de Jesús, oro también por la ciudad de Lima, Dios mío ahí en Lima está tu iglesia, pendejo la cosecha, oro por su dirigente, Señor oro para Eterno, para Celestial porque hay en la división en Lima, en los 7.80 la amplitud mulada en Lima, en los 7.80 la amplitud mulada y también Radio Moderna, 930 de la amplitud mulada oro por todos los que trabajan en Radio Moderna por su presidente Señor, por su gerente oro por Salvador Otoya por su esposa por sus hijos, Señor aleluya aleluya, salvalos, Dios mío salvalos, Señor porque ese es el propósito tuyo, Señor que todos los hombres sean salvos y que vengan el conocimiento de la verdad aleluya, aleluya porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres y a Jesucristo, gloria a Dios Jesucristo hecho hombre gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando, gloria a Dios Oro también por la región de Junín, Señor Salma, Señor, en esta región de Junín Ahí está la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aleluya Como una antorcha que alumbra, Señor Para que todos los que vean la luz de Jesucristo sean salvos, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios Alabados el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La gloria a Dios, la gloria a Dios, se esfuerce, se esfuerce, hermano, aleluya Gloria a Dios, dice la palabra de Dios Despiértate tú que duermes, aleluya Levántate de los muertos y te alombrará el Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro porque hay una radiación en la región de Junín Ahí en Huancayo, en los 7.40, la amplitud mulada Oro por los que hacen la radio, Señor Oro por el que está dirigiendo tu caso de oración en Huancayo, Dios mío Dale sabio y entendimiento, Dios Santo Dale sabio y entendimiento, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios alúmbrenos Señor Jesús para no andar en tinieblas aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios oro por Pisco Señor ahí se está formando tu casuración, iglesia pende otra cosecha en Pisco para que reúna Señor a todos los que quieren salvar en Pisco en misericordia te empiezas aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aumentanos la fe Señor aumentanos la fe Dios mío ten piedad en misericordia, muchas veces nos falta la fe si Señor Dios Santo si Señor, ten piedad en misericordia ayúdenos siempre a estar confiando en Ti Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oro por iglesia pende otra cosecha en San Martín aleluya, aleluya, en Nuevo Cajamarca ahí está la iglesia y también en otro lugar Señor también está cae en radicación en los 11, 90 en la amplitud mulada ahí gloria a Señor en Nuevo Cajamarca Dios mío oro por su dirigente oro por su dirigente mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios rompe las cadenas rompe las cadenas quémala al diablo quémala al diablo quémala tu espíritu maligno gloria a Dios gloria a Dios acto demonios acto demonios acto en el nombre de Jesús lo acto en el nombre de Jesús y suelta las almas Satanás suelta las almas Satanás suelta las suelta las en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quémala al diablo quémala al diablo quémala al diablo quémala al diablo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya mi alma te alaba Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro por la iglesia Peneutá, Joseche, Nuevo Cajamarca por su dirigente Señor dale ese bien entendimiento para que predique tu palabra Dios Santo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor te damos en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios guárdanos Señor de las tinieblas guárdanos Señor de los envidiosos guárdanos Señor Dios Santo de los lobos rapaces ten misericordia, ten piedad salva las almas Señor salva las almas mi Dios en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo de Rapido Santo gracias Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo de Rapido Santo gloria a Dios, amén y amén, gloria al Señor aleluya, todos de pie gloria al Señor orar y velar dice el Señor para que no entréis en tentación la carne es débil más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos, amén saludo a todos los presentes y los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús, amén vamos a agradecer a Dios gloria al Señor oyentes estamos en la iglesia pentecostal a cosecha gloria al Señor, levante tu mano gracias Padre, gracias Padre, gracias Hijo de Dios y de sus promesas no olvidaré gracias Padre, gracias Hijo de Dios oraré, oraré, oraré al Señor oraré, oraré al Señor sin cesar gracias Padre, gracias Hijo de Dios para mi piel consejero para mi piel consejero para mi piel consejero Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mi fiel compañero, para mi fiel consejero. Para mi fiel consejero. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias.